La aprobación de las ordenanzas fiscales para el 2014 fue uno de los puntos destacados en la sesión plenaria de este mes de noviembre, destacada por su interés para la ciudadanía y por el debate que fue capaz de generar. Con los votos a favor de los socios de gobierno, el Partido Popular y el Partido Vecinal sigue adelante el procedimiento para la aprobación definitiva de las medidas fiscales para el año que viene. Rebajas de hasta un 30% en el recibo del IBI, según los casos, y la aplicación de una serie de bonificaciones en el impuesto de construcciones, entre otras medidas. Para los grupos de la oposición, Izquierda Unida y PSOE, estas ordenanzas no responden a las necesidades de la ciudadanía. Yo ahora presumimos aquí de decir, bueno, es que al ayuntamiento le ponemos la excusa a la gente y a las asociaciones de parado de que no tenemos dinero, de que no tenemos dinero, pero cuando llega la oportunidad, ¿para qué vamos? Ya optamos por no recaudar siquiera. Ya optamos por no recaudar siquiera. Vamos a hacer una bajada de impuestos mínima, que a la gente, al arborcido de la gente, le va a afectar lo más mínimo. A las cuentas del ayuntamiento sí le van a afectar, porque si este año el alcalde ya ha dicho que no hay dinero, el año que viene seguramente tengamos menos dinero gracias a estas medidas. Estas ordenanzas fiscales no son el empuje que necesita nuestra ciudad. No son para nada lo que las familias chiclaneras necesitan. Tanto como dice usted que va a llegar a los hogares. Yo me pregunto a qué hogares va a llegar esta bajada tan fantástica de la que usted habla, de la que además no es cierto. Además no es cierto. Es una gran farsa, eso sí, vendida a bombo y platillo. Argumentos que para la delegada municipal de Hacienda resultaban sorprendentes. Sinceramente, no lo entiendo. ¿Estáis en contra de que se le baje el IBI a las familias? ¿Estáis en contra de que hayamos bajado los valores catastrales? Es que me parece, la verdad, muy fuerte. Me parece muy fuerte que el Partido Socialista y el Partido de Izquierda Unida cuestionen que por qué bajamos los impuestos. Es que ya me parece de jugar de guardia, sinceramente. El alcalde cerró este debate haciendo un repaso de las iniciativas llevadas a cabo por el equipo de gobierno, desde el Plan Integral de Empleo hasta las obras en infraestructuras deportivas. El diario es un resumen de lo que conlleva el trabajo diario y hacer las cosas en un rigor. Algo se hace. Se hacen muchas cosas. Esto es solo un ejemplo. Esto es solo un ejemplo de lo que llevamos para adelante que ustedes no quieren ver. Además de las ordenanzas, durante el Pleno se aprobó por unanimidad una declaración institucional sobre el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. La propuesta presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida para dotar de una figura de protección ambiental para el Pinal del Hierro no encontró el respaldo de la corporación.